El presidente Luis Abinader y su familia ya se mudaron a su nueva residencia ubicada en el sector La Julia, en el Distrito Nacional. Una vivienda que estaba en proceso de remodelación desde hacía varios meses. Recuerda que cuando el presidente asumió la presidencia en agosto, anunció al mismo tiempo que una vivienda que había comprado, dos casas que había comprado una al lado de la otra, en el sector de La Julia, por ahí cerca detrás, eso está exactamente casi detrás del Colegio Santo Domingo o de la Universidad Santo Domingo, la Universidad Católica Santo Domingo, en el sector La Julia. Ellos compraron, la familia Abinader compró dos residencias, una al lado de la otra, las fusionaron, le hicieron una serie de remodelaciones para adaptarlas a que fuera una sola residencia y como es lógico, esa residencia además tiene una serie de logística porque está gente del cuerpo ayudante, la gente de seguridad. Yo conozco la residencia, lógico, pero me supongo que debe tener un área para reunir, para recibir visitas fuera de lo que es la residencia personal. No sé, un estudio o un buen estar y eso es lógico porque es una residencia, tiene la ventaja de que es una residencia construida para satisfacer necesidades de un presidente, porque yo le voy a decir una cosa, yo no quisiera vivir, no me supongo que yo quisiera vivir en un apartamento. Las residencias estaban construidas, fueron remodeladas. Es lo que estoy diciendo, compraron una al lado de otra, la refundieron, la remodelaron y la adaptaron a una serie de necesidades. Y por eso fue que no, no fue que construyeron una residencia nueva y él lo anunció cuando asumió, en el periodo de transición lo anunciaron que estaba en ese proceso. Lo que quiero decir con esto es que yo no me quisiera suponer yo vivir en un edificio de apartamento donde vive un presidente de la república. Bueno, corres el riesgo de que le hagan lo que le hicieron a Danilo, los cacerolazos se lo daban en el mismo edificio. No, lo que yo no quisiera es, la ventaja es que tú tendrías seguridad, tú podrías tener seguridad, pero la cosa es, tú sabes lo que es, el subir y bajar la seguridad y la cosa y la atención y eso de que viva un presidente en tu edificio. Yo no sé si recuerdas que uno de los vecinos dijo, bueno, y ahora, ¿cómo nos vamos a hacer aquí? ¿A dónde? ¿En el edificio? ¿En cuál? En donde vivía el presidente Abinader. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la seguridad es normal. O sea, ya no había el libre tránsito que tenían originalmente. Pero yo, bueno, el presidente de Luis Abinader me dijo que se iba a mudar antes de... Sí, yo lo he anunciado. Ya, ya se mudaron. Yo sé que sí que se mudaron. Pero él me dijo a mí, antes de ganar la presidencia, que se iba a mudar. Y me dijo, ¿dónde se iba a mudar? Y yo lo oí bastante bien. A Raquel nunca le gustó mucho el edificio donde vive. Ahí vive la madre de Raquel, arriba, luego estaba Luis y abajo Doña Sula, la madre de Rosa Sula, que es como se llama, la madre de Luis. Y me pareció bien el plan de mudarse porque, como dice Rudy, en un apartamento había que subir ascensor y todas esas cosas. Y a veces había muchísima gente en el lobby. Era muy incómodo y muy difícil para un político, no para un presidente, no, para un político, para un político cualquiera. Y para los propios vecinos. Por accidente yo pasé, yo pasé por accidente en el momento en que estaban haciendo la mudanza. Ah, sí, el sábado. Me habló incluso de una permuta con un amigo, una cosa, un truque que hizo con un amigo para la casa. Pero miren, tengo al amigo de todos, Servio Tulio Castaño Guzmán, que ha accedido a hablar con nosotros ya en estos últimos minutos del programa, con relación al tema de Odebrecht y la posibilidad que ha planteado el Ministerio Público de romper el acuerdo suscrito. Y vamos a conversar con... Sí, por cierto, que por cierto, Servio Tulio, en este caso, siempre fue coherente. Siempre. Porque cuando se planteó la posibilidad de este acuerdo, los periódicos y la prensa, y nosotros somos testigos de cuál fue su posición al respecto. La posición de él y de Finjus. Y de Finjus al respecto. Buenas tardes, Servio Tulio. ¿Cómo estás? Juan, Rudy, Jorge. Hola. ¿Nada? Feliz Navidad a todos. Gracias. Igual para ti y tu familia. Un gran abrazo. No, nosotros siempre advertimos que eso nunca debió de haberse firmado. Nunca. O sea, nunca debió el Estado Dominicano firmar un acuerdo de esa naturaleza. Esa es la realidad de todo eso. Ojalá y que se lo anulen, que era Dios que se pueda finalmente lograr. Porque eso fue un acuerdo de lenidad en honor a la verdad. En donde nosotros renunciábamos a perseguir muchas cosas. Y nosotros estamos hablando del escándalo de corrupción más grande en América Latina, no solamente de nuestro país. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hayamos caído en eso? Y desde un principio lo advertimos. Inclusive, recuérdense que se firmó un primer acuerdo. Y nosotros decíamos cuáles eran las razones por las que el juez Vargas, el juez Vargas, que fue el que conoció la validez o no, rechazó eso. Luego apoderaron a otro juez y validó el acuerdo finalmente. Esa es la realidad de todo esto. Entonces, yo creo que en esta ocasión a las actuales autoridades hay que apoyarlas. Pero creo que son estas iniciativas. Servio Tulio, como eso fue un acuerdo homologado por un juez, ¿qué procedimiento pudiera hacerse para deshacerse el acuerdo que no sea el incumplimiento? Sí, bueno, pero de hecho ese acuerdo se ha venido incumpliendo. El Estado Dominicano en esta ocasión ha estado solicitando información que no se le han querido hablar. Ha estado requiriendo testigos y personas que tuvieron y que fueron actores, que negociaron en Brasil. Y no ha habido forma de que esa gente vengan a la República Dominicana a declarar. Esa gente ha incumplido, esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de con quién fue que se negoció ese acuerdo. O sea, fue como una empresa, o sea, una empresa encargadosa. Entonces, yo creo que también los Estados y sobre todo este país, yo creo que nosotros tenemos que de una u otra forma, nosotros tenemos por lo menos que comenzar a ahorrar, a honrar, por lo menos a quienes viven en este país. O sea, honestamente hablando, y ese es un caso muy penoso. Y Juan sabe que ha seguido mis pronunciamientos desde entonces. Hoy hablaba yo con Orlando Hill sobre eso. Porque es que yo he venido viendo que todo lo que uno advirtió, lo primero era que había que suspender las operaciones de Odebrecht. Claro. Eso era lo primero que había que hacer. Porque eso es lo que la ley contempla. Ah, no. No se quiso. Porque eso iba a tener un componente económico. Total, se terminó pagando muchísimo más dinero. Y cuidados y políticos también, el componente. Bueno, ya tú ves. Entonces, esa es una empresa encandalosa. O sea, de esa empresa se debió de haber salido desde un principio. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Pero, bueno, las cosas en este país son así. ¿Cuál es el procedimiento, Silvio Tulio, entonces? Demandar la nulidad ante un juez competente. Es el procedimiento, porque si eso lo homologó, como tú dices, un juez. Tendría que haya una instancia, nada. ¿Superior a la de ese juez? Pudiese ser. O sea, eso habría que evaluarlo. ¿Se entiende? Pero de que frente a un incumplimiento existen vías para tú demandar la nulidad de cualquier acuerdo. Esa es una regla de derecho común. Esa es la realidad de todo esto. Pero es una pena que uno se vea, habiendo tenido la oportunidad, se veía aún todavía dándole como que la vuelta a esto. Cuando los otros países han venido de manera directa enfrentando el problema. Entonces, son cosas que yo creo que deben de llevarnos al centro de la reflexión. Y yo, como me decía mi esposa hoy, Concho, la verdad es que es increíble lo que te criticaron en aquella ocasión. Pero todo lo que tú has venido diciendo, ¿se ha venido pasando? Sí, señor. Absolutamente todo. Yo te puedo buscar una relación. Si tú lees, porque mi posición en aquella ocasión fue disidente. Si tú lees mi posición, yo estoy viendo que cada cosita, que tiene 20 puntos, tú te vas a dar cuenta, tan, 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 tan. Es una cuestión impresionante. Pero no es una cuestión de que uno tiene una bola de cristal. Es que es una cuestión de derecho común, de lógica, de razonamiento, de sentido común. Bueno, aquí estoy viendo... No estoy hablando. Es una pena, ¿eh? Aquí estoy viendo un pronunciamiento que dice, Finjus cuestiona acuerdo Odebrecht de fecha 16 de febrero del 2017. Oye, eso. Y si tú te pones a ver y lees, inclusive, dentro de la nota, te vas a dar cuenta lo que o cómo nosotros no pronunciábamos con relación a esa empresa. O sea, eso es una empresa corrupta, señores. Entonces, yo creo que, no sé, es una cosa que uno termina lamentando. Pero bueno, vamos a ver y vamos a apostar a que este país, por lo menos, pueda terminar bien ese proceso. Y que, honestamente hablando, nuestras autoridades se reivindiquen. Y si en el juicio esas personas que están citadas desde Brasil no comparecen, ¿qué puede pasar? Oye, ¿qué es lo que pasa? Ese expediente tiene sus debilidades. Y nosotros lo hemos dicho desde un principio. La misma actual Procuradora General de la República lo dijo. ¿Lo dijo? Y yo te puedo mandar, inclusive, lo que fueron las declaraciones nuestras con relación a ese expediente. ¿Te la puedo mandar ahora mismo? Que la reseñaron todos los medios también, en donde nosotros advertíamos esa situación. Oye, qué cosa más grande esta, ¿eh? Entonces, una vez... Y lo grande es que en aquella ocasión a uno lo dejaron solo. Y era uno a puro pecho. Y se podría lograr, Servio Tulio, que las autoridades judiciales de Brasil pudieran apresar a estos señores que se han negado a comparecer y que tienen orden de conducencia y hacerlos venir a la República Dominicana. Eso pudiese ser en el marco de la cooperación internacional, claro que sí. Ahora habría que ver si eso se puede lograr. Esas son las cosas, tú entiendes, que uno advirtió y que están pasando. Entonces, una cosa dolorosa y penosa, sinceramente te lo digo. Porque también yo creo que tú no puedes someter a un país a ese tipo de... No sé. Digo, cada quien tiene su forma de ver la vida. Pero... No, no sé. Es una cosa que cada... Cada vez que yo veo todas estas cosas, la verdad es que... Alguien me llamaba hoy en la mañana cuando vio eso. Me dijo, oye, pero esto es increíble. Y me cayeron abogados expertos, que uno no tenía razón, grandes especialistas. Ahí está el problema. Bueno, Servio, gracias por el tiempo que nos cediste. Sabemos que estás ya en tiempo de vacaciones, ¿no? Merecidas por demás. Así que... Yo estoy haciendo un tránsito en Miami. Sí, sí. Gracias de corazón, de verdad. Como siempre. Un gran abrazo. Que disfrutes tu Navidad con tu familia. Y que bueno, que regreses con todo lo de la ley a tu país. Voy a ver a mi hija que está en Stanford, ya tú sabes. Ah, qué bien. Bueno. Un poquito de frío, un poquito de frío. Mucho, too much. Gracias, saludo para todos. Un abrazo. Bueno, señores, terminamos por hoy. Los Poderosos se despiden. Mañana miércoles será el último programa de esta semana. Estaremos con ustedes a las 5 de la tarde, de 5 a 6, con los análisis, comentarios, las opiniones de ustedes. Y a partir de las 6, miércoles de Bellonera. Tengan un feliz resto de la noche y nos encontramos mañana. ¡Los Poderosos!